¿Realmente Jane Foster era digna de Mjolnir? Ya sabéis, si no habéis visto Thor, Love and Thunder, no continuéis porque hay un montón de spoilers. Bien, ¿de dónde surge esta pregunta y de dónde surge la controversia? Como ya sabéis, en los cómics ella es más que digna. Por cierto, aprovecho para recomendaros el último arco argumental de Jason Aaron sobre Thor, aquí en La muerte de Thor, donde concluye la historia de Jane Foster, que mola mucho, y vais a llorar un buen ratito. Yo al menos mucho más que en la película. Como iba diciendo en la película, a diferencia del cómic en el cómic, ella era más que dignísima, pero en la película se nos explica una historia que puede hacernos interpretar que ella no fuera digna de Mjolnir. En esa historia narrada a modo de comedia romántica, la verdad que es una parte que está bastante interesante de la película porque te cuentan cómo acabaron ellos dos, lo que nos cuentan es que, oh sorpresa, resulta que Thor pudo hechizar Mjolnir como había hecho su padre. No se sabe si el hechizo fue hecho a posta, en principio parece que no, pero con el tono de humor y sarcasmo que tiene la película, bien podría ser que sí, en el cual él le dice al martillo que sobre todo lo que tiene que hacer es proteger a Jane Foster. Bien, llegado el momento de la película, ya sabéis, como ella está bastante enferma del cáncer, descubre que igual el martillo le puede ayudar a sanar. Así que va a nuevo Asgard donde guardan los restos del martillo, y cuando están cerca de ella, éste se activa. Y es cuando, bueno, pues la convierte en Mighty Thor. La poderosa Thor. Y aquí es donde surge la controversia. ¿Era realmente digna o fue por qué Thor hechizó el martillo? Pues bien, tenemos respuesta. A ver, en primer lugar, lo que tenéis que tener muy claro es que él dice que la proteja. En ningún momento dice que le dé el poder de él, o sea, dice que la proteja. Claro, en ese momento el martillo se une y la convierte así. Técnicamente e indirectamente sí que es verdad que la está protegiendo. La está protegiendo del cáncer. Pero tampoco es eso. ¿Por qué? Porque la película nos cuenta lo mismo que pasa en el cómic. Y es que cada vez que ella se transforma, aquí no lo explican de esta manera, pero en el cómic es así, digamos que al convertirse se eliminan de su cuerpo todo el tratamiento de quimioterapia, con lo cual ella cada vez empeora más. Y por eso se está muriendo cada vez que vuelve a su forma humana. O sea, utilizar el martillo en el fondo la está matando. Aunque por lo que te dicen, la película también iba a morir igualmente. Sin embargo, lo importante es lo que dice Thor al final de la película, cuando dice que el sacrificio que haces de tu vida, que están por encima las vidas de los demás para que las salves, es lo que te hace ser realmente digno. Y dice él que ella totalmente es más que digna. Así que nos quedamos con eso. E independientemente del hechizo que tenía el martillo, Jane Foster era digna. Y es y será digna. ¡Gracias! ¡Gracias!